La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de mí está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las drogas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí ¡Gracias por ver el video!